En el corazón del parque de Palermo, hay un lago rodeado de añosos árboles. Es la joya de un parque que fue llamado Versalles del Plata. Pero no todo es amable en el lago de Palermo, sobre todo cuando se oculta el sol. Las tranquilas aguas guardan secretos espeluznantes. Fue a partir de ese mito que Adolfo Bioy Casares escribió en 1954 su novela El Sueño de los Héroes. Una novela como El Sueño de los Héroes, la indagación psicológica, lo costumbrista, lo psicológico y lo fantástico, les da un lugar absolutamente único. Si es única una novela como Rayuela y es única una novela como Adán Buenos Aires, esta novela como El Sueño de los Héroes, es única en forma menos aparatosa, digamos. Pero por su tipo de construcción y por el cruce de universos que tiene, habla de la singularidad de Bioy. Adolfo Bioy Casares había nacido en 1914 en Buenos Aires. Su familia siempre vivió en los alrededores del parque. Su padre, Adolfo Bioy, era un jurista que llegó a ser ministro. Su madre, Marta Casares, descendiente de una rica dinastía, era dueña de la popular fábrica de leche La Martona. La infancia de Bioy transcurrió en una casa de la avenida Quintana número 174, muy cerca del parque. Bioy había ganado un lugar relevante en la literatura fantástica argentina con su novela La Invención de Morel, de 1940. Era 15 años más joven que su íntimo amigo Jorge Luis Borges, con quien escribió varios libros. Cuando él publica La Invención de Morel, en el 40, tiene 26 años, Borges le lleva 15, ¿no? El libro es muy raro, porque el libro está dedicado a Borges y prologado por Borges. Es decir, en el arranque del texto están los dos gestos. El que le abre la puerta y las gracias. Bioy estaba casado con otra escritora de su misma clase social y similares gustos literarios, Silvina Ocampo, hermana menor de la editora y escritora Victoria Ocampo. Borges, Bioy Casares y Silvina fueron incansables inventores de historias fantásticas y policiales que tenían por escenario la ciudad de Buenos Aires. Tras La Invención de Morel, Bioy dio a conocer su novela Plan de Evasión. Su relato, El perjurio de la nieve, de 1945, fue llevado al cine tiempo después por Leopoldo Torre Nilsson, con el título El crimen de Oribe. Palermo aparece una y otra vez en las ficciones de Bioy. Uno de sus cuentos más celebrados se titula Un león en el bosque de Palermo. Diario de la guerra del cerdo, su novela de 1969, transcurre en calles y rincones cercanos al parque, alrededor de la avenida Las Heras y de la penitenciaría nacional, demolida a comienzos de la década del 60. Las historias que habitualmente se cuentan acerca de Palermo, frecuentemente tienen que ver con el coraje, con la valentía, con los guapos, los compadritos, todo ese universo que Borges describe particularmente también, pero que evidentemente tiene un punto de partida en datos reales, como barrio de duelos y entreveros, como diría el tango, frecuentes, y por lo tanto lugar en donde era normal ver famosos compadritos de los 20, de los 30. Cuando Bioy Casares publicó El sueño de los héroes, era un escritor en plena madurez creadora. Se trata de una novela aparentemente realista. Con la prosa transparente que lo caracteriza, Bioy Casares narra la vida tranquila de algunos vecinos del barrio de Saavedra, en el norte de Buenos Aires. A diferencia de las novelas anteriores, el modelo teórico o la propuesta teórica, la propuesta teórico fantástica, no es la protagonista fundamental del relato. Porque hay personajes, hay historia, hay amor, hay pasión, atravesadas por lo fantástico. En ese espacio costumbrista, la existencia de una anécdota que hace a lo mágico, que es la anécdota central de la historia del sueño de los héroes, me parece que es el dato que la singulariza y que es parte de lo que la constituye en una novela magistrada. Detrás de esas vidas cotidianas y de un relato costumbrista, se abre una fábula inquietante sobre los enigmas del tiempo y la memoria. Durante el carnaval de 1927, Emilio Gauna, un mecánico de Saavedra, gana mil pesos en las carreras de caballos. Decide gastarlos en una larga parranda junto a un grupo de amigos. Son cinco muchachos y llevan con ellos a su jefe, un cacique barrial y matón llamado Sebastián Valerga. Recorren un Buenos Aires festivo, participan en corzos de la periferia y acuden al radiante cabaret Armenonville, Catedral de la Vida Nocturna Porteña. De madrugada, culminan las juergas junto al lago de Palermo. Algo sucede entonces. Un hecho que la memoria de Emilio Gauna, torpe por el alcohol, ha borrado. Pasa el tiempo. Lo sucedido en un claro del bosque, obsesiona a Gauna. Tres años después, durante el carnaval de 1930, repite el itinerario para recuperar el secreto de la noche perdida. Esa indagación lo conduce al lago donde el relato culminará trágicamente. El lago de Palermo tiene una importancia diversificada. Por un lado, es un espacio que desde lo visual propone un mensaje diferente a lo urbano, propiciatorio de otra forma de magia, y propone también la posibilidad de soledad. Esa soledad, de alguna manera, necesaria para que el destino se cumpla inexorablemente, y que el duelo entre Valerga y Gauna se produzca con la sola presencia de los compañeros de juerga. Palermo, con sus 700 hectáreas de superficie, fue el mayor parque público de la América del Sur. Para Buenos Aires, Palermo significa su mayor obra de paisaje, o el paisaje que le es propio a la ciudad, es como que se identifica con Palermo. Es el parque que hay en otras grandes ciudades, pero que nunca llegan a ser iguales a Palermo. Está a la altura de Central Park, a la altura de los Guadalajos de Bulón en París. Bueno, Palermo es prácticamente el pulmón de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es el parque más grande que tiene Buenos Aires, es uno de los parques más grandes del mundo, en general. Realmente ha sido el desahogo de Buenos Aires. Yo siempre digo que Palermo es el corazón de Buenos Aires, porque el que más, el que menos, alguna vez ha ido a Palermo. Su nombre proviene de un siciliano, Giovanni Domenico Palermo, que en 1590 vino al río de la Plata en busca de fortuna. Es prácticamente lo que se llamó el cuarto poblador, o sea, la cuarta tanda de pobladores que llegó a Buenos Aires. Bueno, él al poco tiempo, bueno, fue nombrado al Guasil de Buenos Aires, después ocupó una cantidad de cargos, ese fue un hombre que tuvo actividad oficial. Y con el tiempo se casó con una mujer descendiente justamente, Isabel Gómez, de un propietario de aquellas tierras que donó a sus tripulantes, Juan de Garay, lo que se llamaban Suertes, ¿no es cierto? Y con el tiempo heredó parte de esas tierras. En 1839, las quintas y chacras en que se había subdividido el lugar fueron adquiridas por el estanciero Juan Manuel de Rosas, quien gobernó el país entre 1829 y 1852. Podemos imaginar o podemos prefigurar el lugar antes de Rosas como un bañado, un bañado, un juncal, una tierra muy tendida, las barrancas que están en Belgrano, más arriba, influenciado por las mareas del río, las crecientes, y con poca vegetación arbórea. Y posteriormente, cuando toma el poder Juan Manuel de Rosas, adquiere, adquiere, paga por cada uno de esos terrenos y compra esa zona, una zona insólita, porque era una zona de bañados. Y cuando alguna vez se le preguntó a Juan Manuel de Rosas por qué él construyó ahí, en esa zona de terrenos inundables, el famoso caserón, dijo que era para darle un ejemplo a la ciudad de lo que podía el tesor, la fuerza de voluntad y el querer hacer de la gente. Rosas puso a trabajar como jornaleros a cientos de peones. Plantaron sauces y naranjos, rellenaron las zanjas con conchillas de la costa, trazaron caminos, transformaron una casita, la que fue lujosa residencia de Rosas, quien rebautizó al lugar Palermo de San Benito. En 1852, al ser derrocado Rosas por justo José de Urquiza, la mansión fue demolida y los jardines pasaron a ser públicos. En 1875, el presidente Nicolás Avellaneda inauguró el nuevo trazado, rediseñado por un arquitecto francés Jules Dormal, según los modelos del Hyde Park de Londres, el Voix de Boulogne de París y el Central Park de Nueva York. Luego serían ampliados y concluidos por el urbanista también francés Carlos Taiz, quien desde 1889 se había radicado en Buenos Aires. En esa época estos terrenos estaban afuera de la ciudad, era como algo muy lindero, posiblemente no fuera prioridad, entonces es como que los proyectos no se concretaban. fue recién en 1893 que se genera la contratación de Taiz para la creación del Parque 3 de Febrero y ahí es cuando él elabora esta idea de conjunto, de todo un parque. Especializado en el diseño de parques, se deben a su genio paisajístico grandes jardines en ciudades como Córdoba y Mendoza. Taiz comprendió que en un clima templado como el de Buenos Aires podían arraigar especies subtropicales y entre los 100.000 árboles que plantó introdujo palmeras, jacarandás, araucarias y naranjos en flor. Y Palermo en esa época se genera en mi bisabuelo con una idea completa, como una especie de utopía de parque que quería agradar, quería mostrar la naturaleza en su belleza, quería mostrar lo que tiene la naturaleza y los árboles y las plantas y los pájaros y los colores, todo lo que llama la atención y todo lo que tiene de extraordinario, eso quería mostrar mi bisabuelo. El lago de Palermo fue diseñado por Thais en armonía con la arboleda, cuenta con una isla en su centro, lo engalanan rincones como el rosedal, unido a la orilla por un puente de mármol con pérgola, construido en 1914. También el patio andaluz, donado por la ciudad de Sevilla. Se alzan en sus orillas y sendas interiores hermosas estatuas, fuentes y bustos de escritores que adornan el jardín de los poetas. El paisajismo de Thais o Palermo es un parque muy romántico y al ser muy romántico es un parque que va a nuestros sentidos, al visitante lo atrapa, lo agarra por los sentidos. Cuando uno visita Palermo no va a interpretar o a descifrar cosas, va a emocionarse. Palermo deslumbró a Le Corbusier, el innovador arquitecto suizo, cuando éste visitó Buenos Aires. Fue en 1929, durante la época en que Vioy Casares situó la trama de ficción de El sueño de los héroes. Le Corbusier concibió un plan nunca realizado para modernizar Buenos Aires con autopistas aéreas y altos rascacielos, todo a partir de la Ville Vert, la Villa Verde, como llamaba a Palermo. Pero no todo era rutilante en el escenario elegido por Vioy Casares para su novela. Palermo siempre tuvo varias caras. Borges decía que era Naipe de dos palos. El lago de Palermo es ejemplo de esa ambigüedad. Cuando Rosas era dueño del predio, había un estanque donde navegaban barcos y se bañaba su hija Manuelita. El lugar quedó ligado en el imaginario ciudadano a las ejecuciones del rocismo y cuando Urquiza derrocó a Rosas, muchos de sus partidarios fueron ahorcados en los árboles de San Benito. En 1852 cuando derrocan a Rosas evidentemente que esa zona quedó un poco descuidada y gracias justamente a Sarmiento que fue uno de los enemigos mayores que tuvo Rosas toda esa zona se salvó. Él trató de conservarla como un parque así fue después de 1870 Avellaneda Avellaneda oficialmente determina que ese sería un parque parque 3 de febrero y no era una zona muy cuidada al contrario los visitantes extranjeros decían que el día era hermoso pero por la noche era muy peligrosa así es que ahí se cometieron bueno varios asaltos varias muertes sobre todo se tomó un poco como moda tirar los restos de los descuartizamientos en los lagos de Palermo en el siglo XX Palermo fue escenario de resonantes hechos criminales en 1915 un comerciante porteño llamado Augusto Conrado Schneider fue asesinado por su socio quien arrojó partes del cuerpo descuartizado a las aguas del lago en 1929 aparecieron en diferentes lugares de Buenos Aires restos de un cuerpo femenino el 2 de agosto de ese año se extrajo un torso de las aguas del lago la víctima se llamaba Virginia Donatelli tenía 23 años y había sido asesinada y descuartizada por su amante lo mismo que pasaba con los cadáveres que se arrojaban al lago románticamente ocurrió también con las riñas entre hombres las peleas como describe Bío de Casales ¿no es cierto? el hombre se agarra de ser muy macho muy valiente regalaba la vida un poco ¿no es cierto? a veces en su afán de sentar fama de guapo en el sueño de los héroes Emilio Gauna teme haber incurrido en algún acto de cobardía durante los acontecimientos que vivió a orillas del lago y que su memoria se niega a revivir para disipar esa duda revisita los lugares de la parranda carnavalera lo mágico es el proceso por el que el personaje reconstruye un episodio que no recuerda pero que si intuye como esencial en su vida tres años después de haberlo vivido durante los cuales no consigue olvidar de la reconstrucción del carnaval del 27 que él trata de hacer en el 30 hay dos cosas que a él lo obsesionan y que le impiden ser feliz ser feliz con Clara esas dos cosas son la máscara aquella máscara de la cual se enamoró y aquella circunstancia en la cual hubo un desafío que él intuye que aceptó pero cuyo desenlace desconoce el desenlace del desafío le importa menos que la reconstrucción de su propia actitud él no quiere saber si ganó o perdió contra Valerga él no quiere saber si triunfó en aquel sueño en aquel sueño que es la realidad en última instancia si triunfó o ganó lo que quiere saber es si fue valiente o no regresa en 1930 al Armenonville y culmina su periplo junto a Sebastián Valerga y sus muchachos en el lago de Palermo allí las máscaras caen Emilio Gauna se enfrenta a su jefe en un claro del bosque narra Bioy rodeado por los muchachos como por un cerco de perros hostiles Emilio Gauna es asesinado por Valerga la segunda parte de la novela es la repetición de aquellos hechos en los carnavales del 30 como Gauna va a buscar el pasado sin saber que lo que realmente está haciendo es construyéndolo según Jorge Luis Borges la novela se basa en un viejo mito criollo el del hombre solo y valiente que en un lance de la llanura o del arrabal se juega la vida con el cuchillo Emilio Gauna que dudaba de su propio coraje sacrificó su vida a esa idolatría latinoamericana en el cuchillo de Valerga su verdugo encontró el sueño del héroe que quiso ser Gauna tiene una obsesión por reconstruir esos momentos oscuros del carnaval del 27 esos momentos que no recuerda con precisión porque sin recordarlos con precisión tiene la certidumbre de que es lo más importante que le ocurrió en su vida ese es otro dato magistral de la novela el hecho de que alguien no recuerde algo que vivió y que tenga al mismo tiempo la certidumbre de que eso que no recuerda fue lo esencial que ha vivido la formulación de Gauna es muy clara es decir se puede vivir de cualquier manera pero no se puede vivir con la incertidumbre respecto de la propia cobardía nadie puede aceptarse a sí mismo o Gauna no se puede aceptar a sí mismo con la sospecha de ser un cobarde se ha dicho que la novela es una glorificación del coraje también que retrata una rebeldía inútil sabrosa crónica de la vida barrial en el Buenos Aires de los años 20 la obra de Adolfo Bioy Casares es una exploración del misterio del tiempo también una fábula cruel sobre el poder y la sumisión no hay duda de que dentro de la historia de los años 20 es un núcleo destinado al coraje al coraje supremo al de jugarse la vida en el caso del personaje de Gauna tiene un dato complementario que es la última certidumbre de que en ese duelo va a perder por lo tanto de que va a morir aún así lo asume eso es lo que le da al coraje una una dimensión moral diferente y mayor el sueño de los héroes al ligar esos grandes temas a un lugar preciso de la ciudad cuyo encanto perdura se convirtió en uno de los textos que fundan la mitología literaria de Buenos Aires de los héroes